Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Hoy en Extra Normal. Analizaremos las evidencias más impactantes enviadas por el público. ¿Niña ven? Bienvenidos al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y aquí se respire el miedo. Se cumplieron 8 años de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Un ícono de los relatos del terror en México. Su última investigación la hizo con Extra Normal. Y aún sigue el misterio que rodea su repentina muerte. Gente asegura que fue víctima del mismísimo Satanás. ¡Cosué! ¡Por favor! El suicidio de una mujer marcó una hacienda llamada La Calavera. La cual guarda entre sus paredes aterradores secretos y mucha actividad extranormal. Estás aquí, necesitas ayuda, quieres que hagamos algo para auxiliarte. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la investigación de la semana. Yo creo que nos podemos enfrentar esta noche a demonios. Esta noche podemos enfrentarnos a mucho dolor, a muerte. Estuvimos en la Casa del Salado en Chihuahua. Un lugar maldito y lleno de actividad paranormal debido a las atrocidades que en ella se cometían. Y las manifestaciones extranormales son escalofriantes. Algo se... Está atorado ahí, no puede salir. Ahí está, ahí está. Mamá. Mira lo que se está formando ahí. En el nombre de Dios, Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Se está formando un macho cabrío, ¿sí lo ves? Además, en África se captó el momento cuando un brujo aparentemente flota en el aire. Aquí se lo mostramos. Buenas noches, bienvenidos a Extranormal Sin Fronteras. Soy Bania Manzano y me complace presentarles a los mejores especialistas y los más queridos de México. Octavio Lizondo, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Como siempre, un honor estar aquí en este panel, acompañarlo hasta sus hogares. Y de verdad, no se mueva de su lugar porque el programa de esta noche está escalofriante. Escalofriante, exactamente. Madeline Leandri, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Namcará, de mi corazón a su corazón. Constantino Jiménez, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Bania? Buenas noches, buenas noches, Octavio. Buenas noches, Madeline. Buenas noches a ustedes. Quédense con nosotros. Tenemos un programa espectacular. Es momento de entrar en materia. Muchísimas gracias por mandarnos sus evidencias a través de la comunidad extranormal. Tal es el caso de Armando Pineda, quien nos manda esta primera evidencia. Esta fotografía que nos manda Armando Pineda, de verdad, es impresionante. Es una fotografía donde vemos al elemento fuego. Él dice que ve varias cosas dentro de esta fotografía. Yo lo que alcanzo a percibir es un rostro de un elemental. Sabemos que el elemento fuego, bueno, pues tiene sus seres que viven y que son parte de este fuego. Desde mi punto de vista, una excelente fotografía, la que nos mandaron a Extranormal. Interesante que hay un humanoide en la parte de atrás de esta cara que está manifestándose y donde el elemental del fuego no solamente es esta cara, sino el ser que está atrás de él. Aquí lo que hay que considerar también es que con el fuego no podemos jugar y no podemos estar esperando tomar fotografías y hacer un incendio. Ha habido muchos incendios, ha habido muchas tragedias y también ese demonio que se está presentando ahí puede ser el mismo demonio de la destrucción, el demonio de la curiosidad, así es que con el fuego no se juega. El siguiente contacto es enviado por Araceli Herrera, veámoslo. Esta fotografía es interesante verla, esta fotografía supuestamente se captó en un espejo a una entidad oscura. Déjame decirte que yo tengo mis dudas, no sé si sea un fotomontaje, porque se ve muy clara esta situación, no necesariamente porque sea clara no va a existir, pero mi corazón dice que no es una evidencia extra normal. Demasiado definida la imagen, demasiado como montada. Yo definitivamente creo que es fake y no es algo que me inspire mucha energía, que yo sienta, perciba energía en esa imagen. De hecho se alcanza a ver un poco pixeleado ahí a un lado de donde está esta sombra negra, entonces pues simplemente también puedo opinar que no me inspira nada extra normal. El siguiente es un video enviado por Jazz Sánchez. En este video podemos apreciar que se encuentra una casa, hay un perrito y ese perrito le está ladrando a nadie, no hay nadie vivo que se encuentre ahí, pero sabemos que estos animales tienen la capacidad de ver lo que el ser humano no ve, ver otro tipo de planos dimensionales donde habitan otro tipo de seres, y creo que puede ser algo así. Si en ningún momento se ve que el perro esté agresivo, creo que lo que él está viendo, la presencia que está viendo, no es mala. Efectivamente lo que está percibiendo en este momento este animal peludo, como le suelo decir a los perros y a los gatos, y pueden percibir no solamente seres muertos o angelicales, sino también lo que es la presencia psíquica, la proyección astral de otra persona que puede ser para bien o para mal, y siempre hay que estar muy al pendiente de lo que están manifestando estos animales. Y por último, Uriel Sanabria nos envía la siguiente fotografía. Esa fotografía también es muy interesante, sabemos que en nuestras casas, en nuestros hogares, hay lugares que no abrimos mucho, ahí yo estoy viendo un lugar donde acomodan ropa, guardan ropa, no le da mucha luz, y eso puede ser un factor preponderante para que una energía se pueda manifestar. Sí se ve un rostro en este closet, en este armario, se ve algo oscuro que está ahí, y pues qué excelente fotografía nos mandaron aquí a Extra Normal. Sí, excelente fotografía, pero yo tengo mis dudas de que sea efectivamente real. Está demasiado definida la cara, se ve como un duende, y bueno, generalmente estos elementales viven en las partes asfixas. Puede ser hasta una máscara, ¿no? Hasta una máscara puede ser algún otro elemento, definitivamente para mí es fake, no es algo que me convence. Puede ser, pero fíjate que en la madera, sobre todo también en la ropa, se llegan a plasmar ciertas energías, si fueron en un momento dado a un sepelio, a una fiesta, a un evento, donde se pudo haber adherido a una energía, ahí está. También otro de los elementos que hay que considerar cuando hay esto son los ruidos, normalmente la madera llega a crujir, y es cuando está una presencia, y pues eso nada más sería cuestión de complementar con las personas que nos enviaron este testimonio. Muchísimas gracias por enviarnos todas estas evidencias. Entremos en materia con la primera investigación de la noche, la cual se realizó en una hacienda abandonada, donde posiblemente ronde el alma en pena de una mujer. A las afueras de la ciudad de Guadalajara se encuentra una hacienda llamada La Calavera, la cual fue testigo del lamentable suicidio de una mujer que murió ahorcada en el lugar hace 300 años. A partir de entonces se dice que esta hacienda guarda entre sus paredes espíritus atormentados que salen de noche por el lugar. Así lo asegura una de las trabajadoras del lugar. Acá en donde están las escaleras, he sentido como que me persigue alguien. He escuchado yo, como que dicen cosas bajito, pero no les entiendo. Hace rato que estuve sola, estuve mucho rato, y sentía, sentía como que andaban detrás de mí. De hecho, ahorita estoy sintiendo escalofrío. Yo no sé si haiga algo acá atrás o no sé, pero se me enchina el cuero. Sentí como que me atentaron así el brazo. Se me enchina. Me da como escalofrío, como que alguien hay atrás. Yo pienso que hay espíritus. El equipo de Extranormal se trasladó hasta este sitio para realizar la investigación y encontrar el punto exacto en donde esta mujer acabó con su vida. Esta es una de las entradas a esta hacienda que también funge como un museo. La gente cuenta que aquí, Octavio, se siente la energía pesada por lo mismo, porque aquí no estamos hablando de una muerte cualquiera, sino de un suicidio. Y un suicidio. Y un suicidio que a pocos metros de aquí ocurrió. De verdad que se siente la energía de este lugar fuerte, densa. Estamos en un punto de la hacienda. Cuidado, cuidado, cuidado. De verdad, me acaban de aventar. Cuidado, cuidado, cuidado. Me aventaron. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero me aventaron, ¿escuchaste? Observe de nuevo cómo nuestro especialista Octavio Elizondo parece ser atacado por algún tipo de energía que ingresó en ese momento al lugar. ¿Estás bien? Estoy bien, no, no hay problema. Fuimos advertidos por la gente de este lugar que entrábamos bajo nuestro propio riesgo, tal cual palabras textuales de ellos, que porque justamente aquí pudo haber sido el lugar en donde esta mujer se suicidó. No, aquí está, está enojada, ¿eh? Escucha. Hay algo allá, chaval, ¿eh? Algo entró aquí, ¿eh? De verdad, con todas las arañas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, señor. Ay, 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 ay. Algo acaba de entrar aquí a este lugar. ¿Escuchaste? No, sí, escuché. ¿Escuchaste a una mujer? Escuché a una mujer. Pero esos extraños sonidos parecían provenir de la parte de afuera, en donde Octavio trató de contactar con esa energía. Escucha. ¿Estás aquí? Ve el árbol. Ve el árbol, ve el árbol. ¿Cómo se mueve? Estás aquí, necesitas ayuda. ¿Quieres que hagamos algo para auxiliarte? ¡Ay, Dios! En el nombre de Jesús. ¿Qué? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está pidiendo ayuda, de verdad, Dios está pidiendo ayuda. En ese momento, las manifestaciones comenzaron a rodearnos. Y esto fue lo que captó el equipo de Extra Normal. ¿Sientes el viento? ¡Ay! No estamos solos, ¿eh? ¿Sientes el viento? ¡Ay! No estamos solos, ¿eh? Cuidado atrás de ustedes. ¿Qué se oye? ¿Ya escuchas? Sí, escucho. ¡Shh! 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 Es ahí. Cabalgando. Es ahí. Y aquí no puede entrar un caballo. ¿Es como caballo o qué es? Sí, pareciera. Muy bien. ¿Listo? Siguiendo esos extraños sonidos, llegamos a un punto de la hacienda en donde hasta la edición de esta investigación nos dimos cuenta que nuestra cámara captó lo que podría ser una de las más aterradoras evidencias extranormales. Ponga mucha atención. Aquí, esta parte está muy densa, yo, de verdad, mucho, 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 muy densa. Pareciera ser que aquí se concentra como los sonidos, como los ecos de... vienen a recaer. Exactamente. Estamos en una de las esquinas de la hacienda. Esquina derecha, parte masculina. Es algo muy complicado, de verdad, yo siento aquí como si algo nos jalara, me jalara hacia la derecha, como, ah, caray, como si no, ¿cómo te explico? Como no estuviéramos solos. En la ventana del fondo se puede observar lo que parecería ser un rostro femenino siguiendo nuestros pasos con la mirada. Después de esta aterradora evidencia, llegamos al lugar en donde, según nuestro especialista, fue el escenario de este suicidio. Aquí es donde tú sientes que se puede lograr cabo esta mujer. Sí, aquí. Y siento que tengo que trabajar aquí. Y siento que tenemos de dejarle luz aquí afuera. Una veladora. Ok. Y tratar de purificar el espacio. En el nombre de Cristo, en el nombre de la Santísima Trinidad, yo libero este espacio y libero esta hermana que perdió la vida. En el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo, en su matum est, consumatum est, consumatum est, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. En el nombre de Dios, Padre, nombre de Dios, Hijo, nombre de Dios, Espíritu Santo, ¿lo viste, Joe? Crux, non dracos, va de retro, satana, nunca ansuade, milibana, sumalacuailivas, ipse, pelena, vivas. Una vez armonizado el lugar, el silencio era abrumador, y parecería que la calma, había regresado, después de tantos años, a este lugar. En el nombre de Dios, Padre, nombre de Dios, Hijo, Joe Herrera, nombre de Dios, Extra Normal, Extra Normal. Qué bueno que continúa con nosotros, llegamos al punto medular, la investigación de la semana, en Delicia, Chihuahua, se encuentra la Casa del Salado, conozcámoslo. En Chihuahua, existe un lugar encantado, conocido como la Casa del Salado, curiosos, se han acercado para comprobar lo que se dice del lugar, apariciones fantasmales, sonidos de llantos de niños, e incluso presuntas apariciones del mismo demonio. Mando estas fotos, porque sí se me hace muy interesante eso, con las dos, tres fotos que te mandé, que siempre la casa, siempre está de noche, aunque sean las tres, cuatro de la tarde, cualquier cámara que metas, cualquier tipo de, que sea buena cámara, o mala cámara, siempre las fotos salen de noche, aunque sean las tres, cuatro de la tarde. El equipo comprobó el fenómeno, y este es el resultado. Hemos encontrado muchas imágenes, muchos audios, entonces mi llamado fue para que ustedes vinieran, dieran un recorrido, y este es un lugar que siempre, cualquier gente ya sabe, que esta casa está totalmente embrujada. Luego aquí hay mucho murciélago, también así de noche. También han utilizado este lugar, para hacer rituales, ¿verdad? la brujería. Sí, la han utilizado, a lo que hemos escuchado nosotros. Mira, este. ¿Ven? Por acá, primero por acá. Este es un laberinto. Qué locura. Esta es la escalera para arriba, Octavio. La casa parece un, como laberintas bien, Alejandra. Un poco mareada, sí. Sí me siento un poco mareada. Mira, mira, ¿dónde nos trajo otra vez al inicio? Este, Octavio, pienso yo que esta presencia, me está guiando a mí para afuera, así lo siento. Te está jalando. Me está jalando para que me vaya, para que me retire de aquí, como que no quiere que yo esté aquí. Escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. Ay, ven, 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 Octavio. ¿Cómo se llega aquí? Por la parte de abajo, es el primer sótano, hay dos. No inventes, ahí escondían gente, guardaban gente, golpeaban gente. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está en la casa? ¿Quién más de nosotros está en la casa? No, no hay nadie. No hay nadie. Está vomitando, está vomitando. Escuchen, nada más estamos nosotros aquí. No, no, no hay nadie. Hay que regresar por aquí. Descubrimos un sótano y nuestro especialista aseguraba se enclaustraban personas y los violentos sonidos hacen más intensa nuestra investigación. ahí era donde esta señora abajo hay un tercer desván, que es otro sótano, donde ella enterraba a los niños que abortaba, o sea, ahí los aventaba para allá. fetos, 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 fetos. Imagínate, quitarle la vida a los niños. ¿Te parece si vamos para acá? No, 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 sí. Ve, no inventes, ¿no? ¿Cómo cabes? El lugar, la altura del lugar es muy corta. Mira los arañones que tiene el techo. Pero, ¿por qué tendría... Mira, 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 los arañones que tiene el techo. A ver, a ver, Carlos, ahí estaba alguien parado, ¿eh? ¿Dónde, dónde? De verdad, ahí en esa esquina donde se ve la sombra del poste. ¿Aquí? Cuidado, cuidado, por favor. Pueden echar luz. Gracias. Muchas gracias. No se pongan al centro. Péguense a las orillas. Está vibrando el techo. Tóquenlo. No, está cabrón. Tócalo, tócalo, tócalo. De hecho, creo que pasó por ahí con la retona. Si ven las plasmaciones, Octavio, aquí. En el juego. Espérate, sí, sí, sí. ¿Quién quemó aquí? Aquí hicieron un trabajo, ¿eh? Aquí trabajo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves esa imagen? ¿Quito la lámpara? ¿Dani? Aquí enfrente de mí. ¿Qué ves, Octavio? ¿Qué ves, Octavio? ¿Qué ves, Octavio? El rostro encorvado. Un ojo de un color, un otro ojo de otro color. Tiene túnica. Es lo que tiene atrapado. Son los rayos, ¿estás hablando? Mira, ve, ve, ve. Me acerco. Es lo que tiene atrapado a lo que hay aquí. Agarra uno. Es que se mete como una frecuencia. Habla, acércate. Cuando lo acerco. Utilizamos los radios como herramienta de contacto. La frecuencia por la que podíamos comunicarnos entre ellos eran interrumpidas por presuntas psicofonías. Preste atención a lo que logramos captar. De nuevo. A ver, ponlo así. Octavio, ponlo así. No lo aprietes. Estás enojado porque estamos aquí, ¿verdad? Ven, ven, ven. ¿Escuchaste? Una como dos. Sí. De nuevo. Ve las manos, ve las manos, las manos, las manos. Sí, sí, están las manos. Son manos de bebé, es lo que te estoy diciendo. Aquí mataron a alguien. Cuidado, cuidado. Cuidado, Fabio. Te aventaron una botella de vidrio. Aquí alguien aventó algo, ¿eh? ¿Alguien aventó algo? Sí. Me cae que se está cayendo esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres que salgamos y todo? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. Este para acá, este para acá. Escucha, ¿algo se escucha? ¿Está gritando algo? Sí. Ayúdame. 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 Vale, ven, ven. Ayúdame, ayúdame. ¿Quieres que me largue? Entonces yo me retiro para que puedan trabajar, para que usted pueda trabajar. Fabio aseguraba que lo que había dentro era peligroso para Alejandra, por lo que continuamos sin ella. Y de inmediato las presuntas manifestaciones violentaron al equipo. compras, como importante, como mantener un momento, un minuto. Yo me lo he escuchado. Ayúdame. Carlinco, con un minuto. Yo me lo he escuchado. Yo me lo he escuchado. Ayúdame, Acá, acá, acá. Lo escuché, güey. No, te lo juro, yo también lo escuché. Escuché, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro, güey. Está temblando la ventana, ¿eh? Escuchen, escuchen. Los extraños sonidos nos llevan al patio, donde había un pozo de poco más de cuatro metros, en donde se dice eran arrojados cuerpos de niños que eran abortados clandestinamente en el lugar. Nos acabamos de acercar a este pozo y nuevamente las frecuencias de los radios. Este es el sonido. Se supone que va retroalimentándose. Mi voz y se direcciona otra vez hacia donde sale. Lo que nos llama la atención es que en esa misma frecuencia se escuchan voces y se escuchan tejidos. Pero en ciertos lugares. Sí, nada más. Por ejemplo, cuando estamos cercano a este o a esta pared que está hueca. Esta pared que parece como si estuviera alguien emparedado. Está… астa, שלla media… Ma... Mamá… …se lo escuché. Esta… pero escuché una voz. ¿Lo alcanzaste a percibir? ¿Se escuchó algo? Sí, sí, sí. Es una... Es niño o niña, pero sí, sí se escuchó. ¿Qué percibiste? ¿Algo se...? Está atorado ahí, no puede salir. El elemento fuego era necesario para limpiarlo todo. Mira lo que se está formando ahí. El nombre de Dios, Espíritu Santo. Se está formando un macho cabrío, ¿sí lo ves? Dios Padre, Dios Hijo. Mira, mira, mira. Dios Espíritu Santo. Perdón, ¿se quemaron? No, 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 se está formando algo ahí. Sin embargo, el fuego se recorría por las paredes formando una especie de cabrío. Observe las colas de fuego. ¿Cómo dejamos este lugar? ¿Qué había? No, no, no. De verdad, los cuerpos de esos niños, las energías de esos niños. La gente mayor que murió aquí, no, no, no. Terrible, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Es hora, es hora, de verdad, es hora de partir. Vámonos. Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Carlos Contreras! Extranormal, Extranormal. En muchas investigaciones, En muchas investigaciones nos hemos encontrado con este fenómeno, que es el fenómeno de las psicofonías. Y las psicofonías son esos sonidos que nosotros captamos a través de la cámara o el equipo de grabación que llevamos y que son mensajes guturales en ocasiones que los espíritus o energías desencarnadas nos están diciendo. Escuchemos esto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mamá. Mira, sinceramente, yo no te puedo decir que dice mamá, pero sí se escucha una especie de lamento. Y aquí lo que hay que considerar es que no solamente hay que pensar que es el lamento de los niños o de los bebés que no nacieron. Yo ahí no estoy de acuerdo porque un bebé y menos un ser no nato pueda manifestarse, porque finalmente el alma humana se encarna cuando nace. A ver, a ver, permíteme, permíteme. En ningún momento dijimos que podría ser la psicofonía de estos niños que se encontraban aquí. Encontramos esta evidencia que es una psicofonía. No escucho yo tampoco una voz de niño. No, se escucha una voz grave. Se escucha una voz grave. De un adulto más bien. Pero yo sí escucho perfectamente mamá. Vamos a ver la segunda psicofonía. Vamos a escucharla y a verla y a ver qué opinan ustedes. Ayúdame. Ayúdame. Ok, yo sí estoy escuchando una psicofonía mucho más fuerte, una psicofonía... Es muy claro lo que está diciendo y para mí lo que está diciendo y está escuchando es ayúdame. Ayúdame. Entonces, de verdad, no sabemos, y eso sí quiero aclararlo, si sea de los niños que se encontraban ahí, que no lo creo, pero una cosa te lleva a la otra. El fenómeno extranormal o un lugar oscuro donde se hicieron este tipo de situaciones va a jalar otro tipo de situaciones más fuertes, Madeline. De hecho, yo siento que jala a otro tipo de energías. Esta energía de los niños pudo haber sido el inicio, pero ¿quién nos puede decir y confirmar que no haya hecho otro tipo de entierros o de trabajos de brujería? O de trabajos de magia. Yo veo muy pensativo a Constantino. Estás viendo Lema, pero te quedas muy pensativo. ¿No estás de acuerdo? Estoy escuchando esta voz muy grave de una persona, de un hombre, pero me saca un poco precisamente del contexto donde se están manejando abortos clandestinos, donde se había dicho de niños, y aquí estamos hablando de un adulto, hombre, pidiendo ayuda. Entonces, pues no sé, ahí es donde pueden ser otro tipo de circunstancias que ni siquiera estamos nosotros enterados de lo que realmente se pudo haber presentado ahí, pero que está pidiendo ayuda. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver en la siguiente evidencia, porque también es bastante fuerte. Aquí es increíble la cantidad de energía que está saliendo y de espíritus que están en el fuego, que están saliendo a través del fuego. Cada pequeña llama que se ve que está, son almas, son energías que se están llenas a través del fuego. Exactamente. Y también es eso, quiero dejárselos muy en claro. Al momento que nosotros vivimos esta experiencia, en esta energía, estamos haciendo este ritual, no necesariamente estamos hablando de esos abortos que se practicaron. Estamos hablando de que hubieron podido suceder cosas también muy obscuras en su tiempo, que estaban arraigadas, que estaban arraigadas, y que bueno, al momento de que trabajamos con el fuego, se empezaron a despegar de este lugar. ¿Qué opinas, Constantino? Sí, definitivamente, el fuego viene a marcar una trascendencia con todas las energías, y hay que tomar en cuenta que cuando se están haciendo este tipo de trabajos, no solamente se está actuando sobre ese pequeño cuadro donde se está. La luz abarca varios cientos de metros, muchas veces otras energías de otras casas, de otros lugares cercanos, se acercan porque están viendo esa posibilidad de poder trascender ante un portal de luz. Todos en algún momento escuchamos los relatos de La Mano Peluda, un exitoso programa de radio conducido por Juan Ramón Sáenz, quien por supuesto en su momento fue colaborador de Extra Normal, y fue precisamente en esa época que lamentablemente su vida tuvo un fin misterioso. Muchos especulan que pudo ser por parte del demonio. El 19 de octubre de 1962, llegó al mundo el reconocido locutor de radio Juan Ramón Sáenz, quien destacó como productor general y voz institucional de noticieros. Fue programador, realizador y conductor del programa La Mano Peluda, producción que marcó un antes y un después en el ámbito paranormal. Bienvenidos al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, y aquí se respira el miedo. Y fue en este programa donde ocurrió un hecho que sin lugar a duda marcó su carrera, pero sobre todo su vida. Fue en el año 2002 que Juan Ramón recibió una llamada durante su programa de radio. Un hombre llamado Josué Velázquez se comunicaba desde Estados Unidos para pedir la ayuda del locutor. Pues Josué decía haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Encontré un libro de brujería donde decía la forma de pactar con un demonio llamado Lucifugio Rococale. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero, tener todo. ¿Quién me podía dar todo? Pues dije que el demonio, porque le pedí muchas veces a Dios y no obtuve respuesta. Dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito. Pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya vivió, ya... ya... y a mi abuela la maté. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Pero no podía disfrutar del dinero porque los demonios lo atormentaban y declaró entre sollozos que no quería morir. Este caso trascendió e impactó a muchísima gente. Tanto que nueve años después, Extra Normal buscó a Juan Ramón Sáenz y a Josué para reunirlos de nuevo. El primer caso que trabajamos juntos fue justamente el caso de Josué, del ex satanista. Entonces él me propone, oye, fíjate que tengo cercanía con Josué, me ha buscado de nuevo después de muchos años y lo que él quiere es dejar la secta. Me dice que vas a dejar la secta y que quiere que lo acompañemos para poder hacer un ritual especial en donde él termine su relación con el satanismo y pueda quedar liberado. Entonces, por supuesto que cuando me lo propone a mí, lo preparamos, era tomar el caso más icónico de Juan Ramón ahora en la televisión y planeamos este tema que se iba a llevar a cabo en un lago, en el lago de Texcoco, en donde se iba a hacer este ritual de liberación y finalmente así sucedió. Íbamos a un lugar que él fue el que lo definió, Josué. Él dijo dónde nos íbamos a encontrar, él dijo cuáles eran los requisitos para poder lograr la entrevista, que teníamos que estar en medio del agua. Entonces fuimos a esto que para nosotros era desconocido. Juan Ramón ya había tenido, como te digo, algo de trato con él, pero también Juan Ramón estaba pues intrigado por lo que iba a suceder, por lo que se iba a descubrir nuevamente después de tanto tiempo que lo había conocido, por lo que iba a revelar en esa noche. O sea, nos quedaba viendo de una forma muy rara, y hacía ademanes y jugueteaba con las cosas que traía, traía huesos, traía cuentitas que habían pertenecido, digamos, a algún animal, como una especie de collar o amuleto de cuentitas, que estas cuentitas eran huesos. Entonces, a todos nosotros, a todo el equipo de producción, esto nos llamaba muchísimo la atención y no nos dejaba estar tranquilos. Dicha investigación se programó para ser transmitida en el programa del domingo 29 de mayo del 2011. Sin embargo, unas horas antes, ocurrió algo totalmente inesperado. Juan Ramón Sáenz perdió la vida. Fue realmente impresionante porque, obviamente, nosotros acabamos de hablar por teléfono, ¿no? Y me comentó ese día que hablé que estaba ingresando al hospital, que traía un problemita, pero dice, esto no es nada serio, la próxima semana platicamos. Y ya no platicamos. Entonces, cuando yo me entero de que falleció, por supuesto, lo primero que hago es llamar a TV Azteca al máster para decir, oye, acaba de padecer esto, Juan Ramón, acaba de fallecer, el programa lo tengo hoy y lo quiero detener porque quiero saber qué vamos a hacer o qué va a pasar. Desgraciadamente, ya no pudimos hacer mucho. El programa se transmitió. Recuerdo muy bien que se le puso ahí algunos cintillos para decir en memoria de Juan Ramón y, finalmente, ese fue el desenlace. Por supuesto, fue un gran shock para todos nosotros, para todos los que conocimos a Juan Ramón, los que seguimos su trabajo en algún momento, toda la gente en Azteca en México. Todos, todos, pues, padecimos la ausencia de Juan Ramón. Aquellos fervientes creyentes de lo paranormal y lo satánico inmediatamente relacionaron la muerte de Juan Ramón Sáenz con la reunión que acababa de sostener con Josué durante la investigación del programa Extranormal. Y desde aquel momento, creen que Josué entregó la vida de Juan Ramón a aquel ser oscuro y maligno que lo tenía sometido, para así lograr librarse de aquello en lo que se había metido años atrás. Sin embargo, Juan Ramón no fue el único que sufrió alguna consecuencia luego de esta reunión con Josué. Tuve un accidente, ¿sí? Tuve un accidente en el que, pues, bueno, choqué mi auto. Después, el camarógrafo que fue, ¿sí? Luis Ernesto González, él fue a esta nota con el equipo de Extranormal y él tuvo una operación que, si bien la tenía programada, tuvo complicaciones que orillaron a que se le adelantara la cirugía. La muerte misma de Juan Ramón Sáenz y otros personajes que también estuvieron cerca del satanista, que murieron. Y después de un tiempo, fue cuando empezamos a atar cabos y nos dimos cuenta que todos estos sucesos estaban correlacionados y el común denominador era Josué el satanista. Sin embargo, el parte médico declara que aquel domingo de 2011, Juan Ramón Sáenz dejó este mundo a causa de un agudo cuadro de peritonitis. Y ocho años más tarde, Extranormal lo sigue recordando como el gran relator de sucesos paranormales y pionero de este género de programas en México. Víctor Díaz Extranormal Definitivamente una muerte muy extraña. La última investigación de Juan Ramón Sáenz y quiero decirle a la gente que en esa investigación de hace algunos años en Extranormal, también nuestro compañero reportero sufrió una agresión. Constantino Jiménez, fuerte esta situación. Sí, es muy fuerte. Siempre cuando, pues, no tomamos la precaución de hacer alguna investigación y se están abriendo portales de bajo astral, portales demoníacos, pues, estamos jugando con fuego, literalmente. Y si nosotros, además, no tenemos una adecuada protección, nuestro campo áurico no está suficientemente fuerte, pues, no solamente puedes tener un accidente, te puedes enfermar o puedes llegar, inclusive, a morir antes de lo que es tu tiempo. Llegó el momento de presentarles este impactante video en lo que aparentemente es un ritual de magia negra. Se puede apreciar a un hombre flotando. ¿Qué opinas, Madeleine? Me llama mucho la atención cómo la fe y las creencias pueden ayudar a manifestar este tipo de situaciones. Y, de verdad, es increíble cómo está este ser arriba de todos los demás. De verdad, yo no sé si esté truqueado, no creo que esté truqueado, es muy difícil hacer esto, pero lo que sí creo es que es gente que conoce la magia muy a fondo, gente que mueve energías muy fuertes y que, bueno, que estamos viendo que esto también existe. Yo no creo que sea verdadero esto. La verdad, rompe con todos los esquemas que conozco de lo que es la levitación. Amigo mío, esas personas pueden levitar desde... Tú estás hablándonos de la levitación desde el punto de vista de meditación, desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista de la concentración. En un exorcismo hay levitación, Constantino, y sabemos que el demonio está implícito o una energía satánica en esta situación. Está extasiado. Hablas tú de un éxtasis y está extasiado esta persona. Aquí hay un conjunto de energías también de todas las personas. Veo también los alrededores de ahí de la gente que está. Entonces, aparentemente están viendo eso, pero también hay personas que están bailando. No se tiene un contexto verdadero, así muy veraz, como para poder decir efectivamente es esto. De hecho, el foco no llega a ver un acercamiento sobre lo que es esto. ese es mi punto de vista. Al final, usted tiene la última opinión. Llegamos al final de una emisión más de Extranormal Sin Fronteras. Octavio Elizondo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, como siempre, un honor estar aquí en este panel, a toda la gente hasta sus hogares. Mucha luz, bendiciones, y no se despegue la próxima semana. Constantino Jiménez, un placer que nos acompañe. Muy buenas noches. Ha sido un verdadero gusto el haber estado con ustedes durante este programa. Paz Profunda, hasta siempre. Madeline Leandri, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Anamcara, bendiciones. Fue un placer haberlos tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Esto fue Extranormal Sin Fronteras. Ya son 12 años rompiendo fronteras. Extranormal. Extranormal.